Más de 300 niños de la zona conocida como Ticlio Chico en Villamaría del Triunfo recibieron gorritos de invierno confeccionados por voluntarios de nuestra campaña Tejiendo Solidaridad. La comitiva Miraflorina visitó la institución educativa 7233 Matsu Utsumi del asentamiento humano Puyusca para entregar las prendas tejidas a favor de los escolares. También se entregaron cuentos infantiles donados por vecinos y librerías del distrito así como queques enriquecidos con vitaminas A y E elaborados por el equipo de nutrición de la municipalidad para impulsar el rendimiento académico de los niños, mejorar su visión y prevenir el resfrío. Ticlio Chico es uno de los sectores de Lima más afectados por las bajas temperaturas de esta temporada. Agradecemos a todos los que hicieron posible llevar abrigo a estos niños.